¡Buenas a todos y bienvenidos un día más al simulador de líderes de gimnasio de Pokémon! Este es un juego que probé hace un tiempo y os gustó bastante. La premisa es bastante sencilla. Básicamente somos bro y tengo que defender nuestro gimnasio hasta llegar al nivel máximo posible. A medida que ganemos combates, cada cinco victorias nos da un equipo mejor. Y ahora vamos a por el cuarto de seis, es decir, que estamos justo en la mitad. Y si no lo guardo mal, cuando perdías tres veces te llaman. De momento hemos perdido una, así que tengamos cuidado. Y ahora venga, comencemos con nuestro gimnasio. Empezamos luchando contra el desarrollador del juego. Me van a hacer trampas, ¿verdad? Vale Charizard, no es mala. Lo malo es que con Graveler no tenemos ataque de roca. Pero bueno, podemos setear. ¡Es verdad! ¡Esperate! Que en este juego no te decía cuánta vida te he quitado. O sea, parece que lo había aguantado, pero no lo he aguantado. A ver, mantengamos la calma. Ahora entra Onix, que en teoría debería bastar. El lanzallamas lo aguantamos, ¿verdad? Más o menos. Eh, más o menos que más. Pero esto de hecho lo borra, ¿no? ¡En serio! Y no he aguantado por ningún tipo de SAF. Simplemente aguantado. Y ya. Maximoción. No es mala, ¿vale? Porque por si acaso había tirado Tormenta Arena. Por lo cual, ahora tenemos más defensa especial. Por cierto, me mola que se quede siempre en pantalla. Le da más especiedad, eh. Como sea. Tengo que aguantar ahora, ¿no? Uf, no lo sé. ¡Vale, sí! ¡No, pero he fallado Onix! ¿Qué haces? Solo tienes un trabajo. Pues tenemos un problemón. Porque en el resto de mi equipo, de tipo roca, nadie tira ataques de tipo roca. ¡Pero bueno! ¡Cabotos tira Coyet! ¡Debería dar! ¡Lo malo es que estamos dos pa' tres! ¡Pero bueno! ¡Se puede! ¡Raikou! ¡De verdad! ¡Seamos positivos! Si no tiene nada raro, Raidon debería poder. ¡Triturar! ¡Vale! Lo aguantamos de sobra. La cosa es... Si tiene Raikou, puede tener Suicun también. Aunque por lo pronto saca de un Dragonite. Esto me parece bastante mejor. ¡Y crítico! ¡Buenísima Raidon! ¡Yarados! ¡No! ¡Hidrobomba tiene! O sea, a Raidon me lo huela. Y a Kabutus casi también, tú. A ver, tengo Revivires. Puedo tirarle Metal Sound, ¿vale? Después revivir a Kabutus y tirar Mega Drenar. Es una estrategia bastante triste, pero es una estrategia. También podría fallar la Hidrobomba, ¿sabes? De hecho me lo voy a jugar. Voy a curar a Kabutus, ¿vale? Con un poco de suerte. Falla el ataque y después estamos bien. ¡Oye! ¿Qué es esta precisión minimétrica del Diarados? O sea... Calma, no pasa nada. Nos quedan hiperpociones. Estamos gastando muchos recursos, pero bueno. Es por un buen motivo. ¡Danza Lluvia! ¡Vale! Se ha quedado sin Hidrobombas. ¡Por cierto! Menos mal que no he tirado esto y después Hidrobomba. Porque si no, lo borraba. Lo que ha costado este combate, tú. Y en teoría quedan 14 más, ¿sabes? Mira, no da la gracia por jugar al juego. Así que obviamente voy a dársela a Joel por hacerlo. Vale, pillamos un par de provisiones y seguimos. Por cierto, recordemos que mis Pokémon no ganan experiencia, ¿vale? Así que da igual que nos enfrentemos a un Janshee, a un Blissey o a lo que sea. Pantalla Luz ha puesto. A ver, no es un problema. Solo tenemos un ataque especial en todo el equipo y es el Mega Drenark de Kabutus. Y venga, el segundo Pokémon un Miltan contra el cual Raiden debería ir sobrado. ¡Ahí está! Le hemos borrado un golpe. Un golpe crítico, pero un golpe. Venga, gente. 2-0. La racha continúa. Da igual lo que saque este. Vamos a ganar. Pero el que saca un Raticate. Ayuda. ¡Sidra! De acuerdo. Eso es un problema. Lo único es que le he colado al Metal Sound. Con un poco de suerte esto le va a quedar bastante. ¡Halmuera! Vale, tenemos más de media vida y ahora sí me ha quedado un montón, ¿eh? Pero le quedó muchísimo también. No es mala, no es mala, ¿eh? ¡Y de hecho está buenísima! ¡Buena! Y con esto, gente, estamos a dos victorias de mejorar el equipo. A ver si me dan algún Pokémon que resista a la planta, por favor. Que la situación es un poco ridícula. ¡Vale! ¡Os acordáis del Delugia! ¡Pues os presento al hermano! Y tiene dos Pokémon. Seguro que el segundo es un Hulk, pero vamos. 100%. Grabber. No sé si aguanta su turno más, ¿vale? Pero por el equipo. No aguanto un turno más. Ese. Supongo que lo más inteligente es tormenta arena y bajarlo poco a poco. Porque el Stone Edge... Bueno. Le quita, pero tampoco demasiado. A ver. Le hemos quitado medio del Delugia. En verdad tampoco me puedo quejar. ¿Te hará con el derribo de Raidon? A ver. Allá va. Y... Bueno. Casi. Y se va la tormenta arena, tío. En serio. De acuerdo. Le queda uno. Uno que efectivamente es un Hulk. El cual, por cierto. Se ha llevado media vida de las piedras. Bueno. Pues muy útil el legendario, ¿sabes? Venga. La próxima vez vienes con un Kyogre. Llevamos un par de victorias fáciles. Pero no me fío. Con que venga un San Flora nos ganan. O sea, la situación es precaria. Que a ver. Desde luego. Si viene un cazabichos, no me quejo. Aunque bueno. Hay poco de un bicho planta, ¿verdad? Eso sería un problema. No. Ahora en serio. ¿Por qué hablo? La roca afilada de Onix debería quitarle bastante. En teoría. ¡Ahí va el daño! ¡Buena! Nada, gente. Soy un experto en tirar piedras. Y con esta llevamos 5 victorias. Por lo tanto, podemos ir a por el siguiente equipo. En teoría es el penúltimo. Así que espero algo decente. ¡Un aerodáctil! ¡Menos mal! De acuerdo. El golem no tiene para poner rocas. Así que vamos a empezar los combates con Onix. Poniendo tormenta arena. Y ahora vamos. A seguir ganando. Los pokémons de tipo psíquico no son un problema. Más si el pokémons de tipo psíquico es un unknown. Oye. Con un ojo tan grande. Estar en vez de una tormenta de arena. Tiene que ser terrible, ¿verdad? Por cierto. El unknown tiene poder oculto. Seguramente tipo planta. Porque me ha borrado. Pero tranquilos. Porque aquí llega el debut de Aerodáctil. Tenemos un pequeño problema. Antes he tirado sky drop. ¿Vale? Pues resulta que creo que roto el juego. Porque ahora tiro derribo y falla siempre. Y el unknown no ataca. Lo único que se me ocurre es revivir a Onix y tirar tormenta arena. Vale. La tormenta arena funciona. Menos mal. La cosa es que este es el combo más reto del juego, ¿no? O sea. Tiras sky drop con Aerodáctil. Los bugueas. Después tiras tormenta arena. Y ganas una partida. Sin más. Bueno. Al final hemos tardado un buen rato. Pero un unknown fuera. Y ahora voy a guardar. Que hemos estado demasiado cerca de que se rompa la partida. Otra vez un Janshee. De verdad. A ver. A priori es un combate sencillo. Así que tampoco está mal. Se ha sacrificado el Janshee para currar al siguiente Pokémon. Pero si el siguiente Pokémon no ha salido. Yo estas estrategias no las entiendo. De verdad. En fin. Una victoria es una victoria. Llevamos 7 de 15 gente. Esto está prácticamente hecho. Espérate. Este me acuerdo. Es el de Ladodáctil. Si no recuerdo mal era malísimo, ¿verdad? Bueno. Ahora saldremos de dudas. Sky drop. Espérate que me buguea. Puedo atacar ahora. ¿O qué pasa? ¿Vale? Sky drop. El daño. ¿De acuerdo? Y puedo atacar. Vale. O sea. Solo se buguea si lo uso yo. De verdad. Como sea. Aerodáctil. Fuera. Venga. Estamos otro paso más cerca de la jubilación anticipada de Brock. Otra vez el pesado este. De verdad. Oye. ¿Dónde están los combates emocionantes? ¿Dónde está Rojo? ¿Creéis que en el último nivel me van a dar un Reaperior? Yo sinceramente creo que no. No. Porque pienso que se van a enseñar a Pokémon de primera y segunda. Pero bueno. Ya veremos. Ahora por favor. Si podemos tener un combate de verdad para subir al rango máximo estaría bien. Por cierto. Tengo 18.000. Voy a comprar algo de decoración. Algo de decoración que literalmente son tres rocas mal puestas. Pero bueno. Sigamos con los combates. Que ahora se viene uno importante porque tenemos que enfrentarnos a Azul. Como tenga un Blastoise nos vuela. ¿Para qué hablo? Calma. Le sacamos diez niveles. Estamos bien. ¡Es más rápido! ¿Cómo? ¡Es un Blastoise! ¡Es una tortuga! Y se sube la defensa. Verás. Que a ver. Ancient Power es un ataque especial. Le quedamos muy poquito. Pero bueno. Mejor que nada es. ¡Eh! ¡Busteo! Buenísima. Menos mal que hasta allá no piense demasiado. Porque llega a utilizar Danza de Lluvia y después Agua Cola y nos borra. O sea. ¡Ahí está el daño! ¡Por favor! ¡A la Kazam! Vayamos con mucho cuidado. ¿De acuerdo? Porque esto tiene un montón de daño. De hecho Golem, lo siento. Pero es necesario. Calma y no ha tirado. O sea. Es súper necesario. Fuera Golem. Y con un poquito de suerte. Fuera la Kazam. Colmillo Fuego. Bueno. No nos quita mucho. Podemos atacar normal. Nada, gente. Lo de Raidon es una locura. Y con esta victoria hemos desbloqueado por fin el equipo más poderoso de Brock. Y ahora venga. A buscarlo. ¡Ah! Es verdad. Las rocas. ¡Ja, ja! Ahí está el equipo definitivo, gente. Tenemos un Omastar y un Styrix. Revisemos la alineación. Para empezar tenemos un Golem tímido. Después tenemos un Kabutox. Al cual también le baja el ataque. Un Aerodactyl. Atacante especial. Súper útil. Al cual hay que sumarle. Uno va a estar con poca defensa física. Y finalmente están Raidon y Styrix. Que simplemente están bien. Pero vamos. Son solo 5 victorias. No puede costar tanto. ¡Esperate! Empezamos por un marinero. Coldad no es el poder más poderoso del mundo. Más o menos deberíamos estar bien. Lo malo es que esto quita el clima. Por lo tanto no nos queda otra que atacar sin más. Y Styrix. ¿Qué pasa con los ataques? ¿Qué ocurre? Pues nada. Un maravilloso inicio. Pero tranquilidad. Aquí llega Omastar. Con rompecorazas. Se aproxima un carro histórico. Y me ha copiado los cambios de stats. Madre de Dios. Omastar resiste. Bueno. Bueno. Ante un problema así. Vamos a buscar una salida. Golem. Adelante. No. Me he tirado de golpear las stats. Podríamos haber vivido sin más. Ah. Y me saco un Articuno. De repente. Y ha fallado la mentisca. Madre de limpiar un 3 instinto. Nada. Raidon MVP. Que como he derrotado a tu Articuno. 1% Skill. 99% Suerte. Ale. A aprender algo. Ha estado intenso este combate. Y nos quedan 4 más. No. Es Ethan. Espero que esta vez al menos no tenga 6 views. ¿Sabes? A ver. Me ha dado tiempo a poner la arena. No es mala. De hecho. Podríamos intentar buscar a Omastar, eh. Llevamos dos rompecorazas. Como Omastar. Aguante. Borra su equipo entero. Ale. Typlosion. Fuera. Ostras. Supongo que no tiene a Sturdy, ¿no? Pero a ver. Me la tengo que jugar. Y encima fallamos el ataque, ¿sabes? No queda otra que confiar en Raidon. Es que es increíble. O sea. No tiene ni Sturdy. Se lo ha quitado del golpe. ¡No! ¿En serio? Es lo que diría si no tuviésemos a Raidon. El cual lo va a volar. Pero es que mira eso, por favor. El nuestro sigue un Pokémon legendario. Es que es ridículo. Ya le he borrado a tres Pokémon. Es que nadie puede con Raidon. Es increíble, tú. Ale. Combate ganado. Nos quedan tres más. Llegado a este punto, no sé muy bien qué esperarme. Pero bueno. Vamos allá. Este va a ser otro tramposo con Legendario Zini, ¿verdad? O no. Simplemente es un random con un Snorlax. Un Snorlax que ya no es un problema. Oye. ¿A cuántas chances si Blizzie nos hemos enfrentado ya? Bueno. Como sea. Compate ganado. Esto ya va a costar más, ¿verdad? Y esta vez ha puesto Danza Lluvia. Pero por suerte, nosotros hemos puesto Tormenta Arena. Ha vuelto a poner la lluvia. Cuidado. Vale. Un turno. Aguantamos por el turno. Por lo tanto, voy a volver a poner la arena. Así una de dos. O pierdo un turno, poniendo otra vez la lluvia, o me derrota y nos caemos con la arena. Ha puesto la lluvia. Vale. Pues eso es un problema. ¿Y qué hacemos cuando tenemos un problema? ¡Adelante! ¡Goles! ¡Ale! ¡Solventado! ¡Exegutor! ¡En serio! Lo bueno es que eso llueve hojas. Por lo tanto, nos va a quedar menos. No es mala. A ver. La solución obvia es cero de active. No tenemos Sky Drop. Pero bueno. Se va a buguear. Así no pasa nada. Nada, gente. ¡Facilito! Una victoria más y nos vamos de vacaciones a Lola. ¿En serio el combate final va a ser contra el Snorlax? ¡De verdad! Gente, yo quiero un final épico. Pero el juego no me lo ha dado. Es lo que hay. Pero bueno. Al menos podemos terminar con fojos artificiales. Algo salvo. Y con esto, gente. La victoria es nuestra. A ver. Técnicamente puedo seguir luchando aquí de manera infinita. ¿Vale? O sea. No tengo por qué jubilarme. Pero seamos honestos. Las playas de a Lola son las playas de a Lola. Así que venga. Pero antes de irme voy a decorar un poco más el gimnasio. Hemos puesto un poquito de agua. Así cuando venga el siguiente líder de tipo roca, los rivales pueden usarla contra él y ganarle más fácil. Y ahora sí, gente. Aquí estamos. En la habitación de la victoria. Y nada. Este ha sido el simulador del gimnasio de Pokémon. Si algún día sacan más líderes, los probaremos. Pero ahora mismo esto es todo lo que hay. Así que venga. Voy acabando el capítulo. Muchísimas gracias por haberlo visto. Recordad que hay un montón en like, en suscripción, en la campanilla. Y sin más. Yo me despido. Y nos vemos en la próxima. Adiós.